hola chicas bienvenidos una vez más a es de uñas y más y gracias por darle clic y este vídeo va a ser de la serie de vídeos que voy a estar subiendo sobre los tonos de las nuevas colecciones que están sacando tanto fantasy como la marca guapísima entonces vamos a empezar rápidamente esta es una colección nueva de fantasy nails esta colección se llama butterfly y la verdad este acrílico es este súper bueno hay un acrílico que trae pura decoración de mariposita que como bien ustedes saben o se han dado cuenta está muy en tendencia las mariposas y entonces esta colección trae un botecito un acrílico de puras mariposas y esta colección tiene 6 acrílicos de 7 gramos cada uno el primer tono es como como decirlo como confeti o como colita de sirena pero en tonos verdes y un poco de lila la verdad me gusta mucho porque fantasy nail siempre saca colecciones muy bonitas pero algo que me he dado cuenta que cuando sacan por decir el primer lote o las primeras colecciones no sé cómo decirlo los tonos son puestos parecidos pero después si tú quieres volver a comprar la colección como que hay una variante en los colores en los tonos ya no son los mismos o sea no digo que con todas las colecciones pase pero con algunas que he comprado si me ha tocado que cambian un poco la tonalidad por ejemplo hubo un tiempo en el que sacó la rose gold y cuando volví a comprarla ya los algunos tonos no se parecían de hecho hasta sacó una colección rose gold 2 pero creo que a mí me gustó más la 1 pero en fin este eso es bueno pues están innovando si siempre es estar sacando nuevos tonos pero en general estas estas colecciones de fantasy me gustan mucho y miren estoy trabajando con este verde está súper bonito se me hace muy bonito para hacer un 3d con hojitas este verde súper bonito es muy vibrante y tienen muy buena pigmentación así que yo creo que este acrílico verde funciona muy bien para el 3d y bueno aquí estoy aplicando el acrílico que es el que les menciono que tiene la decoración de mariposita yo les recomiendo que no agarren tanta decoración o tanto humedad en su pincel si van a ser unas uñas muy cortitas porque miren si se dan cuenta yo aquí agarre mucha humedad y haga y se vino demasiada decoración lo cual luego no te hace que se luzca entonces si tú vas a hacer un set muy chiquito pues te recomiendo que agarres menos humedad para que agarres menos decoración y así se pueda esparcir bien toda la decoración y se logre apreciar y si lo vas a hacer en un set largo pues entonces lo hagas agarres más humedad así y vas a agarrar mucho una perlita mucho más grande bueno el siguiente tono que estoy por aplicar es como un morado o un bugambilia la verdad también este es este tono es de mis favoritos mis tonos favoritos son como los morados o los que tienen mucho glitter mucho brillo y miren este queda súper bonito me encanta porque son muy moldeables y son muy bien pigmentados estos no se vetean no dejan esa marquita blanca lo cual me encanta porque así tú puedes trabajar mucho más rápido sin necesidad de estar volteando la perlita pero de todas formas yo la trabajo así a mí me gusta y me encanta este color también me gusta mucho como para hacer una florecita en 3d ahorita que como bien saben no podemos salir mucho de casa es por eso que me estoy tomando el tiempo para subir estos vídeos que como les digo son solamente para que vean los nuevos tonos que están sacando las marcas los nuevos tonos y por ejemplo este tono que estoy aplicando con decoración está hermosísimo en la cámara no se logra apreciar bien pero como ya saben al final le pongo la lamparita para que puedan ver los tonos al final como quedan y la verdad a mí me encantó este tono tiene muy buen brillo trae entre colita de sirena pero es rosita y 3 común fuchsia la verdad la verdad la verdad hacen muy buen contraste a mí me encanta y el último tono que traen es un rosa un rosa neón que también me gusta este ya es como muy básico dentro de o sea ya ya este tono ya lo tengo repetido en varias otras colecciones pero de todas formas si tú no tienes otras colecciones de fantasy apenas estás por adquirir una de estas colecciones estás por aquí de esta pues este tono es muy básico y es muy pedido ahorita para esta temporada y como ya saben esta colección sólo trae seis tonos muy bonitos y también que son muy combinables entre ellos por lo general las colecciones siempre sacan los tonos que se puedan combinar entre sí para que pues nosotros también tengamos esa capacidad de poder combinar los tonos pero bueno espero les esté gustando este vídeo si quieren ver más vídeos sobre más colecciones o nuevos tonos que están sacando nuevas marcas por favor tienen like suscríbanse compartan con más personas que también les interesa saber cuáles son los tonos en tendencia o cuáles son las nuevas colecciones que estarán sacando las marcas y bueno aquí ya estoy terminando de aplicar el último tono que es un rosa neón y este sea el resultado final como ustedes saben a mí me encanta ponerlos o dejarlos así en un tono mate para que se logre apreciar bien cómo son los tonos sin brillo gracias por verme por escucharme bye